ahora que la colombiana parece haber dejado a girar pique en el pasado todos los ojos están ahora puestos en los próximos movimientos que hará en su vida amorosa tras su mudanza a miami en los inicios del mes de abril Shakira no ha dejado de asistir a eventos y salir con grandes figuras del mundo tanto de la actuación como de la música y el deporte y es que la colombiana ha tenido varios encuentros con el piloto británico Lewis Hamilton con quien varias revistas que ya confirmaron que tienen una relación amorosa sin embargo ninguno de los dos ha confirmado dicha información y es que hace un par de días atrás el piloto británico estuvo presente en el gran premio de brasil donde además estuvo realizando varias giras de medio y uno de los periodistas le preguntó de qué le parece brasil y la respuesta dejó a todos con la boca abierta tal parece que la respuesta fue una indirecta Shakira debido a lo que respondió que le encanta brasil y que además le gustaría aprender portugués pero para hacerlo tiene que irse a vivir a brasil o si no tener una novia brasileña de inmediato los internautas y los fanáticos tanto del piloto como de Shakira comenzaron a deducirse si realmente existe algún acercamiento amoroso por la respuesta del británico Lewis Hamilton lo que sí es cierto es que Lewis Hamilton y Shakira comenzaron a ser vinculados hace un par de meses atrás después de que fueron fotografiados en un restaurante en el centro de Miami poco después la parejita fue vista compartiendo a bordo de un yate en la ciudad estadounidense donde se radicó Shakira la salida del piloto y la artista no quedaron ahí luego de aparecer en el gran premio de Miami la colombiana sorprendió a todo el mundo viajando hasta barcelona y asistir al gran premio de españa su presencia en el circuito mcmelo arrimó a más los rumores con Lewis Hamilton y Shakira teniendo en cuenta que se le vio en el palco VIP de Mercedes Benz por otra parte los nombres de las cantautoras colombianas Karol G y Shakira volvieron a resonar por todo lo alto ya que se dieron a conocer a las ganadoras de los MTV Maze 2023 los también llamados MTV europeos lo cual es este año no contaron con una gala debido a que la señal de protesta por la guerra que libra Israel contra la milicia de Amazgaza los organizadores simplemente decidieron dar a conocer de manera virtual a los ganadores apenas han transcurrido unas pocas semanas desde que se anunciaron los ganadores de los VIEMAS 2023 donde Shakira y la bichota obtuvieron el prestigioso galardón a la mejor colaboración del año por su canción TQG y nuevamente este tema musical es galardonado esta vez en los MTV europeos Music Awards 2023 en la categoría gran colaboración la colombiana celebró este premio a través de sus historias de Instagram en la que puso una imagen de la estatuilla y un corto mensaje en la cual etiqueteó a la bichota y escribió lo siguiente a la mejor colaboración TQG Karol G y Vivian Maíz cabe recordar que durante su lanzamiento de TQG rompió récords de la canción más reproducida en la historia de Spotify en Colombia durante un solo día además en YouTube se convirtió en el segundo mejor debut femenino en la historia hey familia ¿cómo están? bueno yo estoy en el vuelo regresando de París a Puerto Rico para mis ensayos en Puerto Rico y llegamos y nos dormimos porque estábamos muy cansados y cinco horas después del vuelo me conecté al wifi para darme cuenta que TQG la canción que tengo con Shakira se hizo número uno global ¿pero ustedes qué opinan ante todo esto? ¿crees que Lewis Hamilton y Shakira tengan un romance en secreto? te estaremos leyendo en los comentarios